Bueno, la palabra del presidente o la decisión del presidente va a tener una dimensión más amplia, ¿no? Va a abarcar a toda la República Argentina. Esto finalmente no fue así. De hecho, arrancábamos esta columna hace un ratito diciendo y puntualizando, y me parece que tiene que quedar muy claro, que las medidas son solo para el área metropolitana de Buenos Aires. ¿De qué hablamos, Tano, cuando hablamos de medidas? De la restricción de la circulación entre las 20 y las 6, es decir, que se extiende un poquito más el horario en el que no van a poder circular en ese lugar en particular. Quizás la medida más importante o de más resonancia sea la de la suspensión de las clases. Para mí son dos. Esa una, la suspensión de las clases presenciales. En realidad las clases van a seguir, 15 días van a ser virtuales. Y esto del horario no es menor porque afecta a todos los gastronómicos, ¿no? Del área metropolitana de Buenos Aires. El presidente ayer decía, y lo escuchamos si quieres, pero el presidente lo que dice es, van a poder hacer delivery en la noche. Durante el día pueden trabajar normal. En la noche, delivery solamente, ¿no? Exactamente. Y van a poder retirarse a sus casas a las 19 para que justamente no se mezclen con después el horario de salida de otros sectores. Porque lo que no quieren es que se siga generando un inconveniente en el transporte público. Que es de lo que hemos estado hablando todos en las últimas horas. Escuchamos ahora al presidente de la nación. He tomado una serie de decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una vez más, mirando nuestra experiencia, observamos que es acá, en el AMBA, que en verdad es la unidad geográfica y demográfica que une a la ciudad autónoma de Buenos Aires con alrededor de 40 municipios del Gran Buenos Aires, una vez más es aquí donde la velocidad de contagio es mayor y donde las necesidades de atención médica, consecuentemente, también son mayores. El resto de las jurisdicciones puede adherir a las decisiones que estoy tomando hoy. Yo quiero recordarle a todos los argentinos que de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia que dicté en esta materia, las provincias pueden tomar todas estas medidas que yo acabo de enunciar con prescindencia de la decisión presidencial. Estoy tomando esta decisión y espero que los gobernadores, intendentes, que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan. Pero es responsabilidad de cada gobernador y de cada intendente hacerlo.